Queridos amigos, queridos adolescentes, jóvenes, me da mucho gusto dirigirme a ustedes en este encuentro que van a tener de fin de semana. Les deseo en primer lugar bendiciones de Dios y nuestro Señor abundantes en esta experiencia que tienen. También quiero agradecerles que estén ahí presentes, que hayan aceptado, que hayan respondido a esa invitación que se les hace y que es tan importante para la formación en su vida. Agradezco a los hermanos salesianos y a esa comunidad tan querida que pone tanto interés y tanto trabajo apostólico en favor de los adolescentes y de los jóvenes. Quiero decirles una palabra como su obispo, su pastor y decirles que aprovechen esos momentos de su vida. En nuestra vida debe haber tiempo para todo, para convivir en la familia, para convivir en el deporte, para divertirse en los gustos y en las aficiones de cada uno. Debe haber tiempos de formación también para la escuela. Nuestra vida debe recibir de muchos, de muchos lugares, de muchas personas, muchos alimentos. Y hoy especialmente ustedes están este fin de semana recibiendo el alimento para su formación, la formación de su persona. Ustedes deben quererse primero a ustedes mismos. El primer deber de un joven, de un adolescente y desde luego de toda persona es quererse a sí mismo. Y quererse significa pues a llegarse todos aquellos medios, todos aquellos alimentos que te den una buena calidad de vida. Debes cuidar tu persona, tu cuerpo, debes apreciar la dignidad que Dios nuestro Señor te ha dado en tu persona. Debes también formar tus sentimientos, tus aspiraciones, tus aficiones, los gustos que tengas de cómo realizarte en tu vida. Y finalmente también tienes que alimentar tu alma, tu espíritu para que estés fuerte, para que estés alegre, para que tengas esperanza. Todos en la vida tenemos dificultades. La educación verdadera, la educación en los valores, la educación cristiana requieren sacrificio. Pero ustedes saben hacer sacrificios. Así es de que en el momento en que tú seas, que estés bien, tengas salud, que estés contento en tu vida, que tengas preparación espiritual, que tengas preparación para desarrollarse en tu vida, vas a poder servir a los demás. Si tú estás enfermo, si tú estás deprimido, si tú estás vacío espiritualmente, vas a tener una vida muy pobre, vas a tener tus conflictos, tus crisis. Así es de que yo los felicito porque le dedican estos tres días, este fin de semana, a su formación. Me da mucho gusto porque ustedes mismos se quieren. Y también felicito y agradezco a todos los maestros, a todos los jóvenes, a algunos de ellos los he conocido porque me presentaron un proyecto de atención. A los sacerdotes, hermanos salesianos y a todos los que participen, les agradezco profundamente esta obra buena por estos adolescentes y por estos jóvenes que son un tesoro para la sociedad y para la iglesia. les mando un saludo y les mando un abrazo y adelante. Dios nuestro Señor los quiere sanos, los quiere bien hechos para que ustedes sean el tesoro de esta sociedad. Les mando un abrazo y buen trabajo.